Bien, aquí estamos de nuevo con el buen amigo Armando Limpetani, que es el representante, podemos decir, el delegado en Baja California de Coparmex, ¿no? Presidente de la Federación Baja California de Coparmex. Es que, ¿tienes altos títulos Armando que me hago? Presidencias, coordinaciones, de todo. Entonces ya también, que después vamos a ver ese tema, que se va a entrar en esa parte en lo que es la Constitución, de lo que es la Comisión, ¿qué es? ¿De Transparencia o no? Sí, del Instituto de Transparencia. El Instituto de Transparencia. Sí, claro que sí. Ayer se hubiese encerrado, me dijiste que... Sí, estuvimos participando. Ya pareces monje, aparte que también practiques el celibato, ¿no? Oye, ese es el punto. Los empresarios en sí, tú con este puesto has sido también presidente aquí de Coparmex, los empresarios de San Quintín, ¿están afiliados a la organización? Ustedes son un sindicato empresarial, ¿están afiliados con ustedes? Algunos de ellos, algunos de ellos, es una afiliación voluntaria, si no están con nosotros, seguramente estarán en la Canaco o en Canacintra, pero la mayoría de ellos están afiliados a algún organismo empresarial, a la Unión Agrícola, indudablemente, ¿verdad? Pero sí, algunos están con nosotros. Ahora, pues has hablado, cuando has hablado, ¿es el punto de vista de Coparmex en general o también haciendo uso de la voz a favor de los muchos o pocos que son adquiridos con ustedes? No, sí, es el punto de vista no solo de Coparmex, porque recuerda que nosotros somos parte integrante del Consejo Coordinador Empresarial y ahí encuentran las voces de otros organismos, ¿verdad? que tienen otros representados. Entonces, en una manera general, pues es, obedece a lo que piensa el empresario encenadense, de cualquier ramo, de cualquier organismo. Bien, ahora, ¿no se ha resuelto el problema? Bueno, ha habido declaraciones fuertes por parte del vocero de los empresarios, que ahí sí yo las veo muy temerarias, que ahorita, no sé si, independientemente si es correcto o no es correcto el subsidio, si es el subsidio, lo que yo creo que, y es la obligación de la autoridad, está enmarcada en la Constitución de los tres niveles de gobierno, es buscar la paz y tranquilidad de la zona. No es el enfrentamiento de mexicanos contra mexicanos, ¿no? No es, este, indirectamente provocar más manifestaciones, por eso la mesa de trabajo y las propuestas para empezar a que esto, pues, perdiera presión. Porque yo también, no sé si tú estás de acuerdo, yo veo ahí, y no puedo comprobarlo, pero muchos son los comentarios aquí en la calle de amigos, que también ahí están muy, hay gente infiltrada con otros intereses políticos partidistas, pues, que les interesa, que influye mucho el proceso federal electoral que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estos temas, porque a fin de cuentas se sigue habiendo más violencia, que no debería de haberlo, porque yo creo igual que tú, que es un tema que se puede resolver. Una, en los tribunales laborales, ¿sí? Que para eso está la Secretaría de Trabajo a nivel federal y también, de manera política, la Secretaría de Trabajo a nivel estatal. Yo sí veo un gran descubrimiento, porque eso no es la primera vez que sucede. Si tú recuerdas la época de Manuel Montenegro, no se lo refiero como gestión y por año, también, o sea, ha habido abusos, pues, de los empresarios del rancho ABC, ¿te acuerdas? Se quemó, porque el gobierno estatal había permitido que no se les pagara una, no sé si, un mes de nómina. Y la gente, y quemó para las instalaciones, yo no sé si es correcto, no es correcto, pero se les debía, no se les pagó. Y ya había focos ahí a Ámbar, pues, ¿sí? Ahora, yo no sé si, pero no se prestó. Ahora, San Quirín ha crecido enormemente tus amigos empresarios y nuestros amigos empresarios, que los veo así, ¿no? Han hecho millones y millones y han recibido millones y millones también de apoyos de recursos federales, pues, para eso. Y para, precisamente, propiciar un ambiente de trabajo, o sea, de ganar, ganar todo, ¿no? ¿Crees, tú le ves que esto en corto plazo tenga remedio? ¿Esa calma vaya a ser definitiva? ¿O ves que con la inconstitucionalidad de los empresarios que la han manifestado ya está públicamente, vaya a tardar para resolverse? Y vaya a afectar las elecciones. Bueno, este, yo creo que, precisamente, uno de los puntos de presión es la proximidad de las elecciones. El estar creando este clima, pues, obviamente, manda una señal de alerta. Hace un momento comentaba yo que especulaba yo en alguna de las probables causas y sigo especulando porque no está la prueba, no están los elementos, pero definitivamente yo creo que hay infiltración de personas que quieren que el problema siga, más allá de pensar en la solución de la relación laboral entre empresarios y jornaleros. O sea, quieren que no se arregle. Quieren que no se arregle y, pues, ahí puedes especular algunas otras cuestiones de en qué podría beneficiar a un partido o al otro, que no me voy a meter en esa mención, pero seguramente hay algunos partidos políticos que se benefician con esto. Eso es, si es que ese fuera el objetivo. Siempre tiene un efecto contrario, también tiene un efecto a favor de alguien, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo creo que esto, si se llega a resolver, será después de haber obtenido un resultado en las elecciones. Antes de las elecciones yo creo que no se va a resolver y me temo que ese día 4 pudiera presentarse algún problema más severo de lo que hemos estado viendo. No sé, incluso amenazas como las que se dieron en Guerrero y en Michoacán, de tratar de evitar que se instalen las urnas y que la gente vote. Y, bueno, hay que tomar en cuenta que en aquella parte, pues, se tiene el 23% de las casillas, ¿verdad? Y si el 20% de las casillas, lo cual veo casi imposible, no pudieran operar, pudiera provocar una, que se pospusiera la elección. No creo que vaya a suceder, no creo que vaya a suceder. Yo todavía pienso mucho en la madurada desde el Baja Californiano y creo que este grupo se ha ido reduciendo en cuanto al grupo de manifestantes, pero como suele suceder, ese pequeño grupo es el que ocasiona todo el problema. La mayoría están trabajando. Yo lo veo así, no sé si coincide, es una plática, es una entrevista, es una charla de café, por ejemplo, el programa sí, ¿no? Sin café. Porque tú no trajiste café, es tu oficina, hago la aclaración. Pero bueno, no, yo tampoco lo, yo no lo acepté. Ya había, vengo de café hasta acá, pero bueno. Mira, yo creo que ahorita los, los realmente líderes, que algunos pueden ser ni trabajadores del campo. Ni gente local, por eso. Yo creo que ellos ya consiguieron lo que querían, el mebollo del asunto. Ya lo consiguieron, y no es el aumento. Es el control. Tú lo dijiste, yo ya lo dije en la radio y todas partes. Y se vale hasta cierto punto. Es el control, porque son muy redituables las posiciones de, de líderes, este, sindicales. Y bueno, pues sabemos que se alimentan de cuotas y de una serie de cuestiones. Bueno, ya consiguieron. Así es. Ahora, yo lo veo así, quien debe de cuidar la elección en San Quintín ahorita, son ellos. Quien debe de calentar la tranquilidad, porque no se habla de decir, es que no se nos, infiltraron por autores, y ahorita el policía de esto, tú ya conseguiste. Porque quien tiene la solución del problema o no solución, no son las autoridades. Están obligadas a cumplir el mandato de la Constitución, preservar la paz. Somos todos los que estamos viendo esto. Porque nosotros somos los patrones del gobierno, y quienes deben de protegernos. Y no creo que ellos giran. Eso que tú dices, que aquí no es guerrero. Yo lo dije en la radio el día de mañana. Para California no es guerrero, ni en San Quintín es guerrero. En San Quintín, en San Quintín, en San Quintín, gracias a Dios, no es Oaxaca tampoco. Nosotros avanzamos, fuimos vanguardizas en esto que se interrumpió el cambio democrático en la nación. Entonces, yo creo que ahorita, si ya consiguieron, qué bueno. Yo no soy líder sindical, ni tengo el control de ahí. Yo no sabía que había sindicatos, pero bueno, ¿sí me explico? Los que están cumpliendo. Y ojalá, y yo sí abono, porque creo que va a haber de por sí abstención. Porque esa ha sido una, pues, se ha vuelto una característica de, lamentablemente, nuestro Estado. Armando, que tú conoces también de esto, dos meses con tantos cambios y con 18 candidatos en dos distritos que están aquí en la ciudad. O sea, es una, 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 nuevas reglas que atentan totalmente contra la libertad de expresión, ¿eh? Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Bloquearon, ese es otro tema que vamos a ver. Bucky, o sea, desde después de la legislatura se bloqueó y fueron también los, ahorita no puedo hablar, los que ahorita tanto dicen que son democráticos, que después se convierten en antidemocráticos, ¿sí? Los que se pintan de la mano, que son de mano izquierda, ¿sí? Son los que bloquearon y crearon un sistema antidemocrático. Entonces no te puedes sentar un flato porque ¡ay, faul! Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros este, para organizar debates, los estamos haciendo ya muy retrasados porque tuvimos que pedir autorización al INE para invitar a candidatos a escuchar su, y confrontar. ¿Autorización de qué? Bueno, perdón. Y a fin de cuentas ni debates son, pues, ¿sí me explico? Así es. O sea, es una exposición de motivos de los candidatos que mínimo con pequeños grupos y escuchemos y sepamos qué tanta capacidad lenguística tienen para expresarse, ¿no? Así es. Y que ellos tengan la libertad de aceptar los candidatos a aceptar ir o no. Ese es otro... No puede ser obligatorio. Pero que no te limiten a ti. Oye, yo soy un organismo que quiero escuchar a los candidatos y, pues, no se puede. A menos que pidas la autorización del INE. ¿Pero por qué? Sí. Pero bueno, eso es otro... Te queda claro. No, te lo digo, estamos... Y yo escuché ahí en las redes sociales con un presidente del INE que anda hablando y diciendo lo que dice, por favor. O sea, hemos ido hacia atrás. Y quiero decirles, este cambio fue democrático, fue en Baja California. Somos vanguardistas. Ahora, ¿por qué lo sé? Yo fui con... Mira, a mí me tocó hoy, y es algo hermoso que puedo contar en la vida, y ser el primer moderador de los debates que hubo en la nación fueron aquí en el Senado. En el Estado se dieron. El primer moderador de dos, para presidente municipal y para el distrito 15, que me solicitaron. Después, el segunda elección municipal, también fui. Fui consejero dos veces por el distrito 15. Ese distrito, dos veces. O sea, cómo se ha conformado y todo. Sé que en San Quirinero hay gente trabajadora. El progreso de San Quirinero ha sido a base de trabajo y lucha y sudor de la gente, de los que sí están trabajando y luchando, y que ahorita se sienten lacerados y lastimados. Con toda razón. No. Vamos al corte y nos vamos a despedir. Te agradezco mucho que nos hayas recibido. Vamos a un corte y regresamos después de esto. Compadre, compadre, ya se te volvió a prender el foco. No pasó nada, compadre. Ahorita llegamos. Mira, 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 ya te la pasaste. Me alcanzo, compadre. Vamos a la buena, a Círculo K. Nomás no nos vayamos a quedar tirados, ¿eh? Nunca. Ahí vieras cómo me rinde. Buenas tardes, joven. Venía de Círculo K. Le checamos niveles de agua, llantas, el aceite. Es parte del servicio. Pues se lo checamos, ¿no? Al carro, hombre. El mejor rendimiento garantizado. Círculo K te da más. Do Yaño. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. 2, 3, 3, 4, 3, 45, 8, 11, 22, 14, 15, 25, 27, 1, 13, des Cars. Aquí estamos de nuevo con Armando Armando te agradezco mucho que nos hayan recibido contigo conociste con nosotros parte de la historia de esto que estamos haciendo los cambios democráticos que no tenemos que rescindirse al pueblo ni a la gente ni a los candidatos y otra que en campaña es cuando más se debe hablar de lo bueno de los malos candidatos y que ahorita te digo no puedes si entrevistas a este que sí, a este que no y que tienes que entrevistar a todos, espérate pues primero preséntemelos serio se lo juro, con otros aquí tú tienes así, estás con el temor dicen es que si vas a entrevistar tienes que hacer de manera equitativa pues que a todos y yo le dije al consejero sí sí, pero preséntamelos yo no sé quiénes son dónde viven en otras oficinas y qué partidos son entonces cómo quieres obligar o me invitan o yo o los invito o ellos me invitan dime hay muchas cosas que modernizar en nuestras leyes electorales por ejemplo eso que que los funcionarios no puedan hacer este propagandas ¿por qué no? pues de todo el mundo se da las democracias más avanzadas las más modernas lo pueden hacer vemos al presidente de Estados Unidos que defiende a su partido y este háganlo háganlo la gente no es tonta de lo que digan a lo que ve que está sucediendo es otra cosa es que creen que la gente es tonta así es ¿por qué no desaparecen los plurinominales? los del ISTA ¿por qué no le quitan el apoyo económico a los partidos políticos como en otros países? yo te voy a decir por qué no desaparecen porque precisamente ahí está el control de las cámaras con los plurinominales o sea tú ve quiénes son los coordinadores de las fracciones y dime cuál de ellos llegó por el voto directo el que va a llegar ahorita un ejemplo ninguno uno de los azules que va que es el presidente y el otro te lo digo ¿quién va a ser el coordinador de los pistas? César Camacho y no va por la libre el pan madero así es es precisamente la crítica que hago yo entonces se vuelve una una partidocracia que es la que legisla que es la que domina ¿cómo es posible que firmes un pacto con los partidos políticos y no con los diputados que son los representantes de los ciudadanos ¿qué tienen que hacer los partidos políticos firmando pactos si ellos ya mandaron a su gente y ya quedó conformado el congreso? y tienen que ser independientes tienen que ser independientes y a lo mejor el partido por acá los cochea pero institucionalmente no puedes hacer un pacto con los partidos políticos un placer yo sé que te vas a subir te vas a tomar una fotografía no sé qué vas a hacer ¿vas a hacer una película? no, vas a tomar el compromiso de Coparmex encenada entonces tomamos una foto de grupo pensé que ibas a una película de galán o una telenovela o algo ya me siento rosado gracias mi Armando gracias amigos muy agradable platicar con el buen amigo aquí estamos siga con la programación de este canal regresamos la próxima semana hasta pronto gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video